¡Hola! En este video les voy a hablar de estos labiales. Son de la línea Amouret Buster, maximizando tu belleza, perdón, del catálogo Arabella, que en campaña 20, que fue, digamos, el lanzamiento. Tenían un precio de 60 pesos. Permanente color puro, tecnología de alto color y pigmentación inalterables que conservan el esplendor de los labios, duración infalible ante el calor, la humedad y condiciones extremas. Y bueno, este efecto mate, ya les había dicho, duración por lograda, que en el grupo de Arabella México lo estaban recomendando mucho. Les muestro los tonos Zamba. Miren qué bonito. Este es... ¡Cuidado! ¡Fired Tuck! Un rojito, perdón si no pronuncio bien. ¡Pink! ¡Yarrow! ¡Hermoso! Y este es un nude, que igual se ve muy bonito. ¡Brittal Roast! Y este, Lady Book. Este color... Este, bueno, a mí este me llegó en producto muestreo de campaña... 19, 18, no recuerdo. 18 de haber sido. Y es el tono Lady... ¡Ups! Es el de acá. El tono es un tono hermoso. Me encanta. Es un rojo quemado. Muy, muy, muy bonito. Y bueno... A pesar de que en el grupo de Arabella lo recomiendan bastante, bastante. A mí no me gustó del todo porque en cuanto a duración... Me dejó... Bueno, me quedó a deber. En cuanto... Tomaba... Agua o comía, como que se iba desgastando. Y el desgaste era muy, muy notorio. Te dio tos, mami. Cuidado. El desgaste era muy notorio. Entonces solo me quedaban como que las... Una paleta. Las comisuras de los labios. Y bueno... Las chicas que... Que no lo recomendaban tendían a ser igual como yo de labios resecos. Y entonces había quienes les decían que hidrataran sus labios, que los humectaran, que los exfoliaran. Y les recuerdo que yo siempre hago eso a la hora de probar un producto. Esto un labial siempre me hidrato y me exfolio. Bueno, me exfolio y después me hidrato los labios. Y bueno, estoy esperando haciendo tiempo para que se seque. Igual no sé si no tan tarda en secar un poquito. Que me haya resecado los labios. Que me haya resecado los labios. Sí, un poquito. La verdad es que yo si lo voy a seguir usando, lo voy a usar con un protector labial. Obvio, esto va a disminuir su duración. Pero para mí esa sería la única forma en que lo usaría. Sería funcional. Por mis labios. Aún no seca. Pero como que se hace como gis. No sé si... Ay, es que quiero que se seque bien. No sé. Como que se hace gis. Y siento que no dura en mis labios. Si tú lo has usado. Si a ti sí te gustó. Si a ti te dura. Me gustaría que lo dejaras en los comentarios. Para que las chicas vean que esta es una opinión muy, muy, muy personal. Que esto a veces... Bueno, puede deberse a mis labios. Que digamos en personas que no tienen los labios resecos. Tal vez sea diferente los resultados al usar este labial. Por mi parte la verdad es que yo no volvería a comprar este producto. Ahora vamos a ver si ya seco un poquito. Miren. Se va todito, todito. Es lo que les digo. En cuanto tocan el agua. Algún líquido se va. Y igual por lo mismo de que como que no secan rápido. No sé cuánto... No le di mucho tiempo para secar. Pero vean. Esto es lo que están viendo aquí en mi mano. Que el centro se va completamente. Y quedan las comisuras. Bueno, los bordes. Así me pasan los labios. Tal cual. Esto es lo que me pasa a mi. Entonces por eso la verdad es que yo... Bueno, lo pensaría. Porque este tono me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Este tono. Me encantó. Los tonos son muy, 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 muy bonitos. Pero en cuanto a duración. Pero en cuanto a duración. Y ya decidan ellas si lo he comprado o no. Y yo siempre digo que lo mejor es... Si a ti te interesa un producto. Si de verdad lo quieres probar. Pruébalo. Las opiniones dependen de muchísimas cosas. De tus gustos. No sé. De preferencias. En este caso de mis labios. Entonces te invito a que le des una oportunidad tal vez a este producto. Gracias por ver el video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.